Míkonos, hemos hecho un recorrido por las callecitas, por la vía de la galería, los restaurantes, qué belleza, ¿no? ¿Cómo te sentiste? No, le cuento que el Míkonos me gustó más que... ¿Que la otra vez? Que la otra vez, pero me gustó más hace 34 años porque era más barato la tarjeta. Ah, recuerdos gratos, son los recuerdos gratos de la economía. Y nosotros, complacidos de estar con estos amigos, caramba, de muchos años, que nos tienen encantados por su visión, por su guía y por su acompañamiento. Qué maravilla. Me encantó Míkonos, porque Míkonos, José Luis recuperó su salud 100%. ¡Ah, qué bueno! Esa es importante, ¿qué capital es esa salud, por Dios? Sí, señor. Y después de toda la importancia de estar acá en un tempeño para... Es el mismo chelo. Y el mismo chelo. Y al torero. Eso. Ah, tú le va a morir, tú le va a morir, tú le vas a morir. Es que el apaparrero, ¿cómo es?